interesante entrevista aquí en cabina para un muy importante foro que se va a llevar a cabo aquí en Hermosillo y se encuentra en cabina Fernando de Silva Gutiérrez, presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas y MEF Sonora Buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días Luis Alberto, un saludo para ti y a todo tu auditorio Y lo acompaña también del ingeniero Alfonso González Migoya, presidente del Consejo de Administración del Grupo Volaris también a promocionar el foro, ingeniero, buenos días, bienvenido Buenos días Luis Alberto, encantado de estar aquí Gracias, bienvenido Hermosillo, los dos ¿Qué importancia tiene este primer gran foro de gobierno corporativo del IMEF, Fernando? Sí, muchas gracias Luis Alberto, es definitivamente muy importante en los últimos años, en especial el empresariado sonorense se ha ido preocupando por adaptar las mejores prácticas empresariales a sus empresas y el tema de gobierno corporativo que habla de una correcta y adecuada administración medición de riesgos, sustentabilidad, toma de decisiones, etc. es un factor muy importante para darle valor a las empresas para hacerlas rentables, para hacerlas transparentes, etc. y en ese sentido este foro es de suma importancia y de sumo valor para todas las personas que van a poder acompañar más aún con expositores de primer nivel que tenemos como es el caso del ingeniero Alfonso González Migoya que ahí nos acompaña No más, digo para que vean, para quién va dirigido entonces este gran foro y cuándo inicia porque hay que recordarles que todavía hay tiempo y cuál es el perfil de los aspirantes de este foro Sí, perfecto, el foro va a ser el día de hoy, a las 3 de la tarde en el Club Dos Lagos El perfil, bueno, es accionistas, contralores, directores generales, directores de finanzas esperamos este tipo de perfil de todo tipo de empresas porque el gobierno corporativo al final debe ser aplicado a todas las empresas independientemente de su tamaño El tema será hacer un traje a la medida de la empresa a la que le estamos aplicando ese gobierno corporativo pero como te digo es algo muy muy importante para poder darle un valor a las empresas A ver, ¿qué va a ganar entonces? porque veo muchos beneficios medición de riesgo, sustentabilidad, toma de decisiones estratégicas es decir, quien salga de ahí va a estar o va a pasar a un nivel más alto a la hora de dirigir la empresa ¿Cuáles son las ganancias entonces? Sí, sí, definitivamente La gran ventaja es que vamos a tener cuatro conferencias con expositores, como te comento, de primer nivel con una gran experiencia, como es el caso, te comento, del ingeniero Alfonso González que tiene un gran expertise en consejos de administración hoy por hoy, pues, presidente del Consejo de Administración del Grupo Volaris y entonces, bueno, las empresas van a poder escuchar de voz de ellos que de alguna forma dirigen o están en la interacción de la dirección de empresas muy exitosas ¿Cómo les ha ayudado el adoptar estas mejores prácticas en el tema del gobierno corporativo? ¿Cómo han podido aceptar el mejor, los accionistas inclusive el mejor consejo de estas personas que tienen las empresas? Y también, bueno, inclusive tocaremos el tema también de empresa familiar también, que es un tema muy, muy importante ¿Cómo esas empresas familiares al ir adoptando el gobierno corporativo han ido creciendo, definiendo reglas claras? Porque finalmente el gobierno corporativo creo que son al final el camino reglas claras de administración Entonces, sin duda, poder escucharlos a ellos va a generar un conocimiento muy importante y un valor muy importante para todos los asistentes Ingeniero Alfonso González, presidente del Consejo de Administración del Grupo Volaris ¿Por qué asistir? A ver, nos escuchan empresarios, políticos, gente importante, empresas ¿Por qué asistir? Obvio, pues va a estar usted, nos puede compartir muchas cosas como presidente del Consejo de Administración de Volaris Con mucho gusto Déjeme dar un paso atrás Yo soy un firme convencido de que las empresas tienen un papel preponderante en el desarrollo económico, social de las personas que conforman una comunidad, un estado, un país Y en ese rol, las empresas, pues para poder cumplir con esa responsabilidad de generar valor económico y generar desarrollo humano pues necesitan estar bien administradas, como bien se decía Uno de los elementos para poder lograr esa buena administración, creo yo aparte de contar con los elementos humanos capaces, motivados, entusiasmados con espíritu de crecimiento, creatividad, innovación Pues es tener un sistema que, pues el nombre se ha acuñado de gobierno corporativo que no es otra cosa más que de gerencia, eficiente, eficaz, transparente, honesta para poder cumplir con ese cometido y hacer lo que toda empresa debe de hacer Las empresas están constituidas por personas con un propósito muy singular Dos propósitos que yo creo que son indivisibles y de igual importancia y jerarquía Decía ya, la generación de valor económico, de riqueza, sí, sí, efectivamente las empresas tienen que perseguir como un propósito fundamental la generación de utilidades, por ponerlo en términos muy coloquiales En realidad es un poquito más allá de veramente las utilidades y desarrollo humano Y para que eso pueda ser factible, pues necesitan conjuntarse una serie de factores y de recursos para que las empresas puedan cumplir con su cometido Hoy, este foro a lo que atiende es al tema de gobierno corporativo Un término que se ha venido acuñando en el siglo XXI para conjuntar, pues una serie de cosas que tienen que ver con los consejos de administración con los comités con los que se apoyan los consejos de administración en las empresas para poder funcionar correctamente Entonces, por eso es que yo estoy muy motivado, muy entusiasmado Yo soy un firme creyente en la labor de las empresas y creo que esta labor que está haciendo el IMEF aquí en Sonora pues es de gran trascendencia y valor para la comunidad empresarial del Estado Y esto no es nada más aplicable a las grandes empresas Es aplicable a todas las empresas por pequeñas que sean Empresario es el señor que individualmente presta un servicio ofrece un producto y también las grandes corporaciones del país CEMEX, Alfa, Telmex, en fin, todas esas Pero no nos olvidemos Empresario es aquel que tiene una función de generación de riqueza y desarrollo humano cuan pequeño o grande sea Entonces, y la importancia de asistir es precisamente esta asesoría que se les va a brindar para largo plazo para establecer esa serie de comités, de consejos para tener una visión a largo plazo de lo que puede ser el negocio y esta función de empresa corporativa, de gobierno corporativo Definitivamente En realidad no es un curso de capacitación Realmente es un curso de motivación Es exponernos todos Yo vengo con un interés muy grande de aprender Cada vez que uno tiene que hablar de estas cosas en realidad es una calle de dos sentidos Yo estoy seguro que yo me voy a llevar lecciones muy valiosas de los empresarios de Hermosillo Estoy totalmente convencido que eso va a ocurrir Y lo que queremos, tanto el IMEF como a quienes nos han invitado pues es de platicar experiencias de platicar creencias, motivaciones alrededor de este tema tan importante en la vida de los negocios Por ejemplo, ¿alguna experiencia que vaya a poder compartir ahí de la formación de una empresa? Bueno, pues yo lo que les voy a platicar es muy recientemente, hasta octubre del año pasado yo fui presidente del consejo y director general de una empresa en Coahuila, del grupo industrial Saltillo y yo puedo decir sin ningún empacho que de no haber sido por el modelo de gobierno corporativo que juntos los accionistas los consejeros independientes y la administración hicimos que funcionara no hubiéramos tenido el éxito que se ha logrado tener en esa empresa Fue verdaderamente trascendental Habíamos tenido problemas asociados con la crisis mundial del 2008-2009 Esa empresa en particular está muy vinculada con la industria automotriz que tuvo un serio descalabro a nivel de Norteamérica y sin embargo, pues hoy en día es una de las empresas más pujantes del norte del país y yo tengo que decir que si no hubiera sido por el modelo de gobierno corporativo exitoso que tiene funcionando el grupo industrial Saltillo no se hubiera logrado lo que se logró Muy bien, rescate y rumbo para que vea Por último entonces, Fernando para los medios de contacto de inscripción para que asistan hoy Sí, muchas gracias Pueden pedir informes enviando un correo electrónico a aencinas arroba kpmg.com.mx o al 324-5501 Ahí con mucho gusto pueden contactar y ver su existencia Bueno, de nuevo entonces ¿Hay cupo todavía? Mira, realmente queda muy, muy poco espacio entonces si alguien está interesado tendría que hacerlo pronto porque realmente y afortunadamente es una excelente respuesta dado el interés del tema y la experiencia que va a haber ahí con los expositores Muy bien, pues mucho éxito con este gran foro que van a tener Muchas gracias Luis Alberto Gracias por permitirnos platicar contigo y con tu auditorio Igualmente, bienvenido a su honor a Alfonso González Presidente del Consejo de Administración de Grupo Volaris y también a Fernando De Silva Presidente del Instituto Mexicano Ejecutivo de Finanzas Gracias Buenos días Antes de irme a corte Horacio Jiménez rápidamente del Universidad Gracias Gracias